Todos alguna vez imaginamos ver a estos míticos personajes enfrentándose en una pelea a muerte. Sin embargo cuando llegó este film nos dejó sensaciones mixtas, y es que realmente no fue lo que esperábamos, aunque claro, también pudo ser mucho peor. Estos son los datos curiosos de Alien vs Predator. 1. En una entrevista al director de la película Paul W.S. Anderson mencionó que se le ofreció regresar a Arnold Schwarzenegger en esta, con su papel de Dodge del original Predator, apreciendo él al final de la película a manera de cameo. Él aceptó, pero debido a que ganó las elecciones de California no pudo participar. 2. Ian White es quien interpretó a todos los Predators de este film. Él es el primer actor en hacer de nuevo al personaje después de que Kevin Peter Hall falleciera en 1991. 3. Se dice que el film estuvo en desarrollo desde la aparición del cráneo del Alien como trofeo en Predator 2. 4. Antes de que esta película iniciara producción, la Tony Century Fox había considerado ser una quinta entrega de Alien en vez de esta. James Cameron ya tenía listo un guión y había hablado con Sigourney Weaver para que regresara bajo la dirección de Ridley Scott. Sin embargo, el estudio decidió hacer mejor este crossover en vez de la historia de Cameron, lo cual molestó a cada uno de los involucrados, quienes mencionaron que no volverían a trabajar en ninguna película de la franquicia de nuevo. Sin embargo, años después Ridley Scott regresaría con su precuela de Alien en Prometheus. 5. Es la primera película en incluir Aliens y no ser protagonizada por Sigourney Weaver. Ella mencionó que la idea de mezclar ambas franquicias sonaba horrible. 6. El primer actor contratado para el film fue Lance Henriksen. Esto para asegurar un poco de continuidad con las películas previas. 7. Paul W. S. Anderson quería recompensar a los fans de ambas sagas con esta película, por lo cual puso muchos elementos de ambas franquicias en el film, como la toma de inicio en la que se puede ver ligeramente la silueta de la reina Alien de la película Aliens. 8. El personaje de Verhaiden fue nombrado así por el escritor Mark Verhaiden, quien creó la serie de cómics de Alien vs. Predator. Contrario a lo que se cree, los cómics se lanzaron antes de la famosa escena de Predator 2. 9. La película contó con un presupuesto de 60 millones de dólares y logró recaudar más de 172 a nivel mundial. 10. En el film, Let's Llama a un Alien como Ugly Motherfucker. Esto como referencia a las dos películas anteriores de Predator, donde Arnold y Danny Glover llamaron de esta misma forma al Predator. 11. La película se firmó del 24 de octubre del 2003 a febrero del 2004. 12. El personaje interpretado por Lance Henriksen, es decir, Charles Bishop Weyland, es el confundador de la corporación Weyland-Yutani. Esta es la misma compañía que se menciona en las primeras películas de Alien. 13. El realmente es el ancestro del androide Bishop de Aliens de 1986 y de Alien 3 de 1992, los cuales también fueron interpretados por Henriksen. En la oficina, él realiza el mismo truco de la mano que el androide hace en Aliens. 13. En el tráiler para cine de la película, se puede ver ligeramente la prisión del planeta Fury-161 de Alien 3. 14. El animatrónico utilizado para la reina, era controlado por controles por movimiento, los cuales hacían un respaldo de los movimientos digitalmente, por lo cual muchas de las tomas de la película se realizaron desde los ensayos. 15. Las palabras Alien y Predator nunca son mencionadas en la película. A los Aliens, se les llama cosas, criaturas o serpientes, mientras que a los Predators, se les dice cazadores o humanoides. 16. De acuerdo al director Paul W. S. Anderson, si ellos hubieran grabado en Hollywood, los sets hubieran costado $20 millones, mientras que en Praga, solo $2 millones. Esto fue importante para mantener el presupuesto de la película por debajo de los $50 millones. 17. El equipo le puso subnombres a los tres Predators para que fuera más fácil reconocerlos. Scar para el Predator principal, los otros dos eran Celtic y Chopper. 18. Es la película con más éxito comercial que las anteriores entregas de Alien o Predator. El film recaudó $172 millones de dólares. 19. Esta película contó con el menor tiempo de filmación y postproducción que cualquier otra producción del 2004. Se filmó en tan solo dos meses y medio, y la postproducción solo requirió de cuatro meses para completarse. 20. El diseño del centro del piso de la Cámara de Sacrificios es prácticamente igual al arte del póster de Alien 3. 21. Se le ofreció a Guillermo del Toro dirigir la película, pero él prefirió mejor realizar Hellboy del 2004. 22. La historia de Alien vs Predator ya había sido explotada en muchos otros géneros antes de que llegara a la película. Se tuvo una exitosa línea de cómics, múltiples entregas de videojuegos y hasta su propia serie de cartas. 23. Este es el primer film de Alien o Predator en tener una calificación menor a la PGR. 24. Cientos de actrices fueron probadas para el papel principal femenino. Sana Lafan fue elegida una semana antes de iniciar a filmar, y tuvo que volar a Praga inmediatamente. 25. El código morse que capta al satélite al principio de la película, dice las palabras, No importa quién gane, todos perderemos. Esta misma frase fue usada como el eslogan para promover el film. 26. Paul W. S. Anderson tuvo que dejar el proyecto de Resident Evil 2, Apocalypse, para poder encargarse de esta película. Sin embargo, él siguió como productor. 27. En un principio se planeó que apareciera Peter Wheeler o Gary Bussie como cameo de John Yotani, otro de los fundadores de la compañía Wayland Yotani, pero al final el personaje quedó fuera del guión. El personaje sería usado en la secuela, pero esta vez en femenino. 28. La película no fue transmitida para los críticos, obviamente para evitar las malas reseñas. 29. La escena en la que el equipo de Wayland descubrió la cámara de los sacrificios dentro de la pirámide, iba a ser mucho más extensa de lo que se vio en la versión de cine. Sin embargo, cuando se lanzó la película en DVD Unrated, se añadió la escena, tal cual iba a ser. 30. El film toma lugar 7 años después de los eventos de Predator 2. 31. La película estuvo flotando en el aire por alrededor de 10 años. No fue sin hasta que Paul W. S. Anderson tuvo una plática con los ejecutivos de la FOTS que estos comenzaron a tener interés y en poco tiempo dieron luz verde al proyecto. 32. Es la primera película en incluir a un Predator zurdo. 33. El screenwriter Peter Briggs escribió un guión de Alien vs Predator en 1991. Este se vendió de la noche a la mañana y fue mencionado en infinidad de lugares y revistas. Sin embargo, nunca llegó a producirse, debido a la partida de Joe Roth de la FOTS. 34. El papel de Matt Stafford fue escrito específicamente para Colin Salmon. 35. En los 90s, la FOTS creía que Roland Emmerich se encargara de dirigir este crossover, debido al éxito económico de El Día de la Independencia. Pero Emmerich rechazó la oferta, prefiriendo realizar otros proyectos, como Godzilla. 36. Los diseños de Alien vs Predator, con los que Paul W. S. Anderson convenció a los ejecutivos de la FOTS, fueron hechos por Patrick Tattopoulos. 37. A pesar de que los fans querían una versión PGR, es decir, con más violencia y escenas fuertes, la película se lanzó bajo el rango de PG-13, es decir, para adolescentes. 38. Pero debido a las peticiones de los fans, cuando se lanzó en formato casero, se hizo una versión unrated, la cual añadió escenas con gore, justo como P.E.D.I.N. 38. La Reina Alien, que aparece en el film, fue el animatrónico más sofisticado jamás hecho hasta ese tiempo, teniendo el doble de movilidad en partes que el T-Rex de Jurassic Park. 39. En los primeros borradores del guión, la película iba a tomar lugar en la misma línea temporal de la trilogía de Alien. Incluso tenía a Ripley como uno de los personajes. 40. Para prepararse para su papel del Predator, Ian White entrenaba corriendo en la playa, vistiendo un traje lleno de rocas. 41. Se usaron 20 toneladas de nieve falsa para la película. 42. A pesar de que la versión de cine tiene 100 minutos de duración, 12 de estos son solo créditos. 43. Sana Lafan mencionó que la parte más agotadora de haber trabajado en la película, fue el tener que estar en estado de terror constantemente. 44. Es la primera y única película de la franquicia en tener la calificación P.E.D.I.T.E.N. 45. En el set, siempre se podían ver dos botes, uno con viscosidad líquida y otro con viscosidad más espesa. Esto porque los trajes de los Aliens no tenían mecanismos para detener estos líquidos, por lo cual cuando no se filmaba, se ponían las máscaras en los botes para que no se escurriera por todas partes. 47. El diseño de la pirámide está inspirado en las pirámides cambollanas, aztecas y de las civilizaciones jainistas. 48. El personaje de Maxwell Stafford, interpretado por Colin Salmon, muere tras ser empalado en una pared y ser cortado en cubos por la red del Predator. Esto nos recuerda como su personaje de Juan murió en la película de Resident Evil, en donde también murió cortado en cubos tras pasarle lásers por su cuerpo. 49. Lance Henriksen, estuvo combatiendo una fuerte gripa durante las filmaciones. 50. Como característica del director Paul W. S. Anderson, tenemos un personaje femenino como principal. 51. Tras esta película, Lance Henriksen se convirtió en el segundo actor en ser atacado y asesinado por un Alien, un Predator y un Terminator. Bill Patton fue el primero. 52. El Alien, que tenía las marcas de una red en su cabeza, fue nombrado como Red, por los encargados de los efectos especiales. 53. La razón del por qué un solo Alien mata a dos Predators en la película, se debe a que estos eran jóvenes Predators sin experiencia, quienes estaban intentando sobrevivir a su ritual de iniciación. 54. Ian White interpretó a todos los Predators en la película, lo mismo hizo en la secuela, además de también interpretar al The Last Engineer en Prometheus. 55. Tal como lo establecieron las películas de Alien, cuando uno de estos nace, toma las características del cuerpo que lo gestó. 56. En el final de este film, se puede ver como un Alien nace de un Predator, teniendo un rostro igual al de estos, además de realizar su característico sonido. 56. El Body Count de la película es de 914, incluidos xenomorfos, algunos humanos y tres Predators. 54. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. 55. Esta secuela se creó lo más rápido posible, debido al gran éxito del primer crossover. 55. Claro, por realizar todo rápidamente, no contó con el mejor guión. 55. Sin embargo, de algún modo los fans de ambos personajes le guardan aprecio, a pesar de no ser del todo buena. 55. Estos son los datos curiosos de Alien vs Predator 2. 55. Este film es una continuación directa de la original Alien vs Predator. Ambas toman lugar en el 2004. 55. En el guión original, el Pred-Alien iba a morir cuando la nave Predator chocaba en la Tierra, pero el guión tuvo que ser reescrito para incorporar a esta criatura como el villano principal de la película. 55. Debido a que el estudio, estaba muy impresionado por el concepto de él mismo. 55. En un principio se planeó incluir escenas del lugar de origen de los Aliens. En el arte conceptual de la película, se incluyó una escena en dicho sitio, pero se omitió para dejarla como trama para la tercera entrega de la serie. 56. Se lo ofreció a Danny Glover, quien protagonizó Predator 2, el regresar en esta película, interpretando al mismo personaje de Mike Harrigan como un policía retirado. 57. Sin embargo, el rechazó la oferta. 58. Desde un principio se decidió que la película tuviera calificación PGR o para mayores de 18 años. 59. Esto porque todos los fans de la serie, así, lo pedían. 60. El Predator de la película fue llamado con el sobrenombre de Wolf. 60. Esto como referencia de Winston Wolf de Pulp Fiction, quien era un cleaner, el encargado de cubrir todos los asesinatos, accidentes y demás situaciones sucias. 70. La película contó con un presupuesto de $40 millones de dólares y logró recaudar a nivel mundial más de $128 millones. 80. Se le ofreció a Bill Paxton un pequeño papel en esta película, para que él pudiera cumplir con la marca de haber aparecido en la saga Predator, en la saga Alien y ahora en esta nueva serie. 80. Sin embargo, por motivos de agenda, esto no fue posible. 90. Esta es la primera película en la que se puede ver el planeta hogar de los Predators. 91. El personaje de Robert Joy, es decir, Cole Stevens, originalmente estaba escrito como Garber de Predator 2, quien había sobrevivido al ataque del Predator. 91. Sin embargo, el actor Adam Baldwin no pudo regresar por motivos de agenda, por lo cual se cambió al personaje de Cole Stevens. 91. La película se filmó del 30 de septiembre del 2006 al 20 de mayo del 2007. 91. Fueron usados los efectos de sonido originales de ambas cintas de Alien y Predator en esta película. 91. Solo el famoso chirrido del Predator fue rehecho. 93. Esta es la segunda película en la que Ian White interpreta al Predator. 94. Los directores Colin Strauss y Grace Strauss creían que la película fuera filmada en 3D. 95. Sin embargo, esta idea se abandonó tras ver que hacía muy costosa la producción del film. 95. El Predalien era nombrado en el set y guión como Chet, esto para evadir los spoilers respecto a esta criatura. 96. El nombre de Chet proviene del desagradable hermano mayor de la película Ciencia Loca. 96. Se contactó a un actor de doblaje para que realiza los efectos de sonido del Predator en la película. 97. Esto porque los directores sabían que los audios originales habían sido destruidos y solo quedaban algunos en mala calidad. 97. Al final solo se grabó un solo sonido nuevo. 97. Esta entrega más corta de todas las franquicias de Alien y Predator, teniendo una duración de 94 minutos en la versión de cine. 98. Esta es la cuarta vez que el maestro en efectos especiales, Tom Woodruff, utiliza un traje de Alien. 99. El líder de la Guardia Nacional es nombrado simplemente Woods. 99. La protagonista de la anterior película era Alexa Woods, es decir que el líder de la Guardia Nacional realmente es su hermano. 99. Al igual que la primera entrega, esta no fue transmitida para los críticos, para evitar así las reseñas negativas. 99. Kelly y Molly son una obvia referencia a los personajes de Ripley y Newt de Aliens. 99. Se le ofreció la dirección de la película a Andy Joaquinen, pero él la rechazó. 99. Se eliminó una escena del hospital, donde los aliens mataban a dos niños. Sin embargo, si se mencionó el nombre de los niños actores, en los créditos. 99. En la escena del cementerio, que se incluye en la versión sin censura, se puede ver una tumba con el nombre de Hopkins. 100. Esto como referencia a uno de los soldados de la primera Predator, el cual interpretó Shane Black. 100. Curiosamente, él ahora se encuentra desarrollando la cuarta película de Predator, llamada simplemente The Predator. 25. Esta es la primera vez en la saga de películas de Alien, que se puede ver como uno de estos emerge de un niño. 26. Existía una escena donde se veía como el Predator retiraba toda la piel del diputado Ray Adams, pero esta tuvo que ser omitida debido a que el estudio creía que era muy terrorífica. 27. Originalmente, se incluyó un personaje de la compañía Yutani en la película, pero al igual que en la primera entrega, fue borrado del guión. 28. El personaje de Steven Pascual, llamado Dallas Howard, tenía el mismo nombre que un personaje de la Alien original, el cual era el Capitán del Nostromo, quien decía la frase, Get to the Chopper, la cual a su vez es la misma que menciona Dodge, el personaje de Arnold en la original Predator. 29. La bomba utilizada para volar todo el pueblo al final de la película, tenía un poder de explosión de 200 kilotones, alrededor de 10 veces más poderosa que la utilizada en Nagasaki. 2. La bomba utilizada en Nagasaki. 3. La bomba utilizado en Nagasaki. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.